Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrestamos información. Escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. La escuela, la pedagogía, los pibes, sus docentes, la crisis, el barrio y la Argentina reunidos en un memorial que no son anécdotas. A eso vine, de Néstor Rebecki. Historias, reflexiones y escritos sobre educación secundaria. A eso vine, de Néstor Rebecki. Disponible en todas las librerías. Ediciones SICUS. La buena lectura ilumina. Mandanos un WhatsApp. Mandanos zaraza y noticias. 11 65 16 44 46 Radiocaput.com Estás conectado. Estás en Caput. Estás conectado. 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 Est ¡Suscríbete al canal! ¡Somos afrodescendientes! ¡Somos afrodescendientes! ¡Somos los de ayer! ¡Somos presente! ¡Somos futuro! ¡Somos construcción! ¡Somos construcción! ¡Somos movimiento! ¡Somos identidad! ¡Somos identidad! Todas las personas tenemos una ascendencia étnico-racial. Toda la persona. Todas. Todas. En el censo, cuando te pregunten por la tuya... Responde, afro o negra. Afro o negra. Afro o negra. Sirve para que seamos visibles. Se respeten nuestros derechos. Y se realicen acciones que mejoren nuestra calidad de vida. Hola. ¿Cómo están? Aquí estamos en Negritud. Negritud. Y voy a empezar el programa del día de hoy con algo muy bonito. Un... Una persona de Instagram vio el video que hice por... Eh... La represión terrible que hay en Jujuy. Por lo que está pasando en Jujuy. Y yo salí así como estoy, ¿no? ¿Vieron mis pelos? Y me dijo... ¿Qué hay estática en Jujuy? Que tenés todos los pelos parados. ¿Eso te dijo? Eso me dijo por Instagram. No puedo creerlo. Y en la radio también hay estática, se ve. Porque tengo todos los pelos parados. Se paran solos. Este... Al señor le contesté. Y le dije... Te metiste con la persona equivocada. Tené cuidado. Porque te puede salir una culebrilla en el pene, ¿eh? Tené cuidado. Entonces... Empezamos el programa, Vicky. Empezamos el programa. Negritud. Por favor. Negritud. Y... ¿Tenemos una canción primero o no? Ahí este... Nuestro operador nos dirá... Dale con el tema. Que nos da introducción. Yo soy lo que soy. Mi creación y mi destino. Quiero que me des tu aprobación o tu olvido. Este es mi mundo. ¿Por qué no sentir orgullo de eso? Es mi mundo. Y no hay razón para ocultarlo. De qué sirve vivir si no puedo decir... Soy lo que soy. Soy lo que soy. No quiero piedad. No busco aplausos. Toco mi propio tambor. Dicen que está mal. Yo creo que es hermoso. Yo creo que es hermoso. Porque tengo que amar según los otros dicen. Trata de entender las cosas de mi mundo. La vergüenza real es no poder gritar. Yo soy. Yo soy. Y aquí estamos. Aquí estamos. ¡Negritud! ¡Negritud! Y hoy vamos a hablar, sí, del 28J, y bueno, nosotros conmemoramos en noviembre, la marcha es el 4 de noviembre, pero hubo una marcha, estuvieron las compañeras trans, travestis, no binarias también, y fueron también compañeras lesbianas, y toda aquella persona que quisiera conmemorar el Día del Orgullo y pedir por el cupo laboral trans y por todos los derechos que faltan. Yo, bueno, siempre que se habla de la marcha del orgullo, nos referenciamos mucho con Estados Unidos y cómo fueron aquellos eventos, ¿no? Pero a mí particularmente me gusta más hacer todo mucho más afrocentrado. Más afrocentrado. Sí, más localizado. Y para hacerlo más localizado, yo tengo que hablar de una compañera travesti, que hoy la reivindican las compañeras trans porque existe un bachillerato popular, y el nombre del bachillerato popular tiene su nombre, que es el Mocha Celis. Y la Mocha Celis fue una travesti tucumana, para mí una travesti negra tucumana, que trabajó con Loana Berkins, en la zona de Flores, en la ciudad de Buenos Aires. Y ahí mismo, en esa zona, fue asesinada de tres tiros. Se cree que por la policía, en una situación aún no esclarecida. Y Mocha no sabía ni leer ni escribir. Por eso la primera escuela para personas trans lleva su nombre. Y puedo casi con la seguridad de afirmar que era una mujer negra. Era una persona totalmente racializada, totalmente excluida de esta sociedad, y que murió sin poder terminar su secundario. Así que, en esta fecha muy localista, creo que reivindicar a Mocha Celis es nuestra mejor forma de pensar en qué mundo queremos vivir y cuáles van a ser nuestros derechos. No sin referenciarnos, obviamente, que creo que lo tengo por acá y lo voy a leer, ¿no? No, obviamente, porque no va a ser que me las sé todas. No crean eso. Voy a... Uy, se me trabó el celu. Y también, ¿no? Reforzar la importancia del cupo laboral trans, ¿no? Como trabajadoras de cultura, de transmisión, política, o sea, historia, en fin, ¿no? Y como género, me parece que es importante también apoyar y que en cada espacio donde encontramos una mujer trans trabajando, apoyarla, acompañarla y favorecer su puesto de trabajo. Sí, pensando en que el promedio de vida de las compañeras trans es hasta los 35 años y aquellas que llegan a una edad pasada de los 50 son como contadas con los dedos y realmente también hay una reparación histórica que se tiene que dar y que esperemos que sí también lleguen a otras instancias dentro del colectivo LGTB, ¿no? Pero también, como mujer afro-lesbiana, pienso también en muchas compañeras lesbianas y aquellas lesbianas afrodescendientes, aquellas lesbianas migrantes y qué difícil que está el panorama para nuestras identidades en esto, en la búsqueda de trabajo, en lo laboral, en lo habitacional, que ha sido siempre un tema, el tema habitacional para nosotros, para nuestro colectivo negro afrodescendiente, siempre ha sido un tema. Siempre. La tierra, el acceso a la tierra, ¿no? Por supuesto. Sí, a la tierra, a una vivienda digna, a un lugar abrigado, seguro y confortable donde vivir y que no te discriminen, que no te apliquen el racismo diario, ¿no? De cada día. En quienes tenemos que vivir también asentamientos, casas tomadas o hoteles, aún pagando, siempre el tema habitacional es un tema recurrente de discriminación focalizada hacia el colectivo. Sí, no es casualidad y también, digo, pensar la situación habitacional inestable, ¿no? Como un modo de vida en un miedo permanente, porque también, ¿no? Todo el tiempo existe el miedo de que te desalojen, existe el miedo al dueño de la propiedad, existe el miedo al vecino. Bueno, ¿a dónde voy a ir? A dónde voy a ir, cómo voy a volver a poder reorganizar mi vida, el trabajo, porque muchas veces también la vivienda nos facilita el acceso al trabajo. Entonces, es una cadena que todavía seguimos. Y por eso, no sé, yo por lo pronto pienso siempre en esto de los derechos humanos y pensando que los derechos humanos tienen que servir para algo, los derechos humanos han servido para algo y tienen que seguir sirviendo para que, de alguna forma u otra, busquemos en estos derechos, que a veces cuesta ponerlos sobre la mesa, pero que existen, que sean reparaciones para nosotras, las personas afrodescendientes. No lo digo en exclusivo, sino para todo el mundo debe ser. Pero bueno, estamos en el programa de Negritud, permítannos que nos referenciemos. Sí, y también, ¿no? El trabajo como un derecho, un derecho sin etnia. Entonces, poder tener acceso a un trabajo registrado también genera una estabilidad. Sí, viste las palabras, ¿no? Viste las palabras, ¿no, Vicky? Sí, y sí, trabajo registrado. Eso, qué bueno que los comunicadores sociales de la televisión argentina podrían estar mirando este programa y aprender un poco, ¿no? De las palabras, ¿no? Registrado. Sí. Entonces, bueno, creo que aún seguimos en la misma batalla. Claramente, con intereses económicos también que nos interpelan. Totalmente. Y bueno, viendo acá la historia, un poco, vamos a hacer como un punteo, ¿no? No lo voy a leer todo, pero Marcia Johnson era una drag queen afroamericana y pionera del activismo de la diversidad sexual. Participó en la revuelta de Stonewall. Fundó la Casa Star, gran referente de lucha por la concientización del HIV SIDA. Su nombre volvió a retumbar en pancartas junto a la consigna de Black Trans Lives Matter. Un día como hoy, pero en 1992, fue encontrada muerta en el río Hookson. Marcia Johnson nació un 24 de agosto de 1945 en la localidad de Elizabeth del estado de Nueva Jersey en los Estados Unidos. Luego se trasladó hasta Nueva York. En los 70 se hizo imparable de la activista trans Silvia Rivera. Bueno, lo que se conoce de marcha es que realmente estuvo todo el tiempo y con la ayuda de la Gai Liberation, Frente de Liberación Homosexual, pudo tener la Casa Madre, que sería la Casa Star, un hotel cuyas habitaciones habían convertido, junto a Silvia Rivera, en viviendas comunitarias, a veces para 50 o más personas. Me hace recordar al Hotel Gondolín, ¿no? Donde también es un lugar autoorganizado, un lugar de proyectos de las compañeras trans, y una vivienda de realmente acogimiento para aquellas que de alguna forma llegan hasta esta gran ciudad, ¿no? Y bueno, realmente su nombre había quedado un poco sepultado, ¿no? Pero rescatamos la lucha en este programa, que es de Negritud, de Marsha Johnson y de la Mocha Selly, como dos mujeres trans que supieron dar batalla en esto que es también la supervivencia y la lucha por su identidad. Así que este es nuestro pequeño y gran homenaje a las compañeras y a todo el colectivo también, porque nuestras vidas valen. Nuestras vidas valen, nuestras vidas valen, y bueno, nombrando también a personas que han marcado un antes y un después dentro de los colectivos, también me parece que es nombrar a todos aquellos que quizás también han perdido sus vidas injustamente y que no son nombrados, pero que bueno, a partir de estas personas, estas personalidades podemos... Estamos nombrando a todas aquellas, aquellos y aquellas que ya no están. Y que sí están con nosotros en esto que de alguna manera es el universo, la espiritualidad, el recuerdo, el nombrarles. El nombrarles. Y entonces quisiera compartirles... ¡Subí, subí la voz! Quisiera compartirles acá un tema que... Ahí se lo estoy pasando a nuestro musicalizador. ¡Qué susto! ¡En el momento! Sería Contenidos Bloque 1. Bueno, es un gran artista referente brasilero, referenta. Referente. Referente. Que, la verdad, el día que lo descubrí, dije, tiene toda... La verdad, porque también en Brasil la situación trans es una situación complicadísima, pese... En el mundo. En el mundo, ¿no? Por supuesto. Solamente ocho países reconocen la identidad de género. ¿Cuántos países hay en el mundo? No nos olvidemos. Nos matan. Nos matan. A las lesbianas nos matan. A las trans nos matan. A los homosexuales nos matan. O sea, no, no, estamos quejándonos, estamos en el mejor país del mundo, que aunque nos matan, no nos matan tanto. Y, bueno, ahí estamos tratando de poner una música y ahora puedo tenerlo acá también, ¿eh? Lo podemos pasar por acá si quieren, ¿eh? Y, bueno, esto es lo que de alguna manera nos sucede. También, como afrolesbiana, estamos todo el tiempo pensando y viendo cuál va a ser también nuestra calidad de vida como adultas mayores. Pensando siempre en la compañera Alicia Kaff, que lamentablemente la perdimos en plena pandemia. Y ese lesbiátrico sueño de Alicia, que podría haber sido materializado desde un Ministerio de Género, Diversidad de las Mujeres, pero que realmente a veces hay que poner una decisión política para ciertas situaciones. Y las decisiones políticas ya sabemos desde dónde vienen. Desde arriba, desde los políticos, desde la acción que se pueda llevar a cabo, ¿no? Realmente. Y si no, desde, como lo hacemos siempre, desde la autogestión. Y esa autogestión a veces cuesta, y nos cuesta mucho y también cuesta vidas. Cuesta vidas. ¿Lo tenemos? Lo tenemos. Bueno, entonces si tenemos el tema, ahí va. Te trasplasar. Es a mí. Bueno, en lo hacemos. ¡Suscríbete al canal! 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 En este tema encontramos un artículo muy interesante en una página que se llama Afroféminas, por si la quieren buscar, donde hay notas referidas a todos nuestros temas y es muy interesante. Entonces voy a pasar a compartirles unos párrafos y a partir de esto que se abran líneas de pensamiento. Entonces, la investigación ha demostrado que las niñas y las adolescentes negras somos vistas a través de una mirada de hipersexualización y como resultado es menos probable que se nos crea cuando denunciamos una agresión sexual. Esto plantea la pregunta de dónde proviene exactamente esta creencia y cómo podemos combatirla. Al igual que muchos problemas relacionados con la negritud, la visión de las mujeres y las niñas negras como hipersexual tiene sus raíces en el racismo. Comprender cómo la cultura occidental llegó a creer que las mujeres y niñas negras eran más promiscuas sexualmente pueden ayudarnos a erradicar esta forma de pensar perjudicial y proteger a todas las mujeres y niñas de la violencia sexual. Antes de que se estableciera la trata transatlántica, los viajeros europeos que visitaban África estaban fascinados y al mismo tiempo horrorizados por la vestimenta y las prácticas de los africanos que encontraron allí. La escasez de la ropa que usaban los africanos es lo apropiado en un clima cálido. El hecho de que algunas tribus practicaban la poligamia y las danzas tribales aparentes, sugerentes, llevaron a estos europeos a creer que los africanos eran sexualmente obscenos. William Smith escribió de las mujeres africanas, son damas muy calientes, que continuamente están inventando estratagemas para generarse un amante. El estereotipo de las mujeres negras como sexualmente promiscuas surgió de los escritos como este. Más tarde, este tipo de juicios sesgados e ignorantes, entre otros, se utilizaron para justificar la esclavitud de nuestros ancestros. Durante la era de la esclavitud, la idea de que las mujeres negras teníamos un apetito insaciable por el sexo, se utilizó para justificar la violencia de mujeres esclavizadas por partes de sus dueños. Para los propietarios, esta práctica tuvo el efecto de producir personas esclavizadas adicionales. Según las leyes de la época, cualquier niño nacido de una persona esclavizada también sería esclavo. Como resultado, un propietario podía aumentar su riqueza personal al cometer crímenes horribles, debido a que las personas esclavizadas se consideraban propiedad. Las mujeres esclavizadas eran violadas legalmente. Por el contrario, los hombres esclavizados que tenían relaciones con mujeres blancas, ya sea por consenso o a la fuerza, serían ejecutados. Bueno. Vamos. Y esto es todo legal, ya que en 1536 una bula papal legaliza, la esclavización, el traslado y el comercio, ¿no? Porque ahí es cuando empieza el gran capitalismo, con la trata transatlántica esclavista, que le da y también da impulso a lo que hoy llamamos la modernidad, pero la modernidad en el sentido de cómo la iglesia católica, apostólica y romana se aprovecha y todo ese caudal humano traído a las Américas, pero también ya habían estado sacando sus riquezas del África y llevándola a Europa, volviéndola a traer y llevar. Y en este círculo o en este triángulo que es Europa, América y África, quienes siguen, de alguna manera, aprovechándose de los recursos y riquezas, siguen siendo Europa. Por supuesto. Y esfoliándose a África o sea América hoy, América del Sur y el Caribe, ¿no? Porque tenemos que separar a Estados Unidos como una potencia unida más a Europa que a nosotros. Sí, también pensar nuestros cuerpos al día de hoy bajo todos estos condicionamientos y, digamos, violaciones, injusticias, violencias, cómo también nos sigue existiendo en el inconsciente colectivo. Porque hasta el día de hoy nuestros cuerpos como mujeres negras, digamos, en el inconsciente colectivo sigue siendo un cuerpo donde muchas veces debe ser, ocupando determinados espacios, debe ser expuesto de determinada manera. Que puede ser siempre que todo lo que sea a conciencia y a gusto y a placer, bienvenido. Pero todo aquello que esté juzgado desde la mirada o condicionado por la mirada del otro se vuelve complejo. Se vuelve complejo incluso en situaciones de las menos pensadas. Yo te puedo nombrar, por ejemplo, hace poquito, en una situación de estar en el campamento frente a la casa de la provincia de Jujuy, una compañera activista que te conoce, de la nada, vino y me dice, hola, ¿cómo te va? Y plas, su mano en mi pelo. Claro. Te puedo tocar, perdón, te puedo tocar, lo dijo después. Pero esto también, llevado a nuestros cuerpos, las personas no se preguntan si te pueden o no tocar el cuerpo. Te lo tocan. Te lo tocan, directamente. Directamente vienen a tu hombro, vienen a tu cabeza, vienen a tu cuerpo. A mí no se me ocurriría hablar con una amiga, si estoy hablando así de frente, y decirle, che, y tocarla. Sea blanca, negra, como sea. A las personas que conozco, que son, por una cuestión, como se dice, formal, que conozco, que sé quiénes son, puedo saludarte dándote la mano, puedo no darte la mano y decirte hola, puedo darte un beso, puedo no darte un beso, no te conozco, ¿qué te voy a tocar? No me conoces, pero hay gente que tiene esa costumbre de venir sobre tu cuerpo, no sé cómo hacen, pero te invaden, o te abrazan. No te conozco, no podés abrazarme, porque no te conozco. No se me ocurre abrazarme, mis brazos quedan tiesos, yo quedo dura diciendo, ¿qué está haciendo este hombre? Porque pasa y me pasa, o ¿qué está haciendo? A ver, compañera, no somos compañera tampoco. No, claro. Hace cinco minutos que te conozco. No, y aparte, por eso mismo, ¿no? Todos los pensamientos, o quizás acciones, por impulso, que tienen otros trasfondos históricos, ¿no? Y que están también dentro de nuestras educaciones. Pero hay como algo en el imaginario. En el imaginario. Es que se pueden hacer eso con nuestros cuerpos. Sí. Y eso es lo que a mí más... El territorio, o sea, no se piensa, o sea, el territorio del cuerpo del otro sigue, puede interpretarse que también puede ser parte de la propiedad privada. Sí, pero el territorio del cuerpo del que yo hablo, y que creo que vos también hablas, estoy hablando de los cuerpos negros. Nuestros. Yo no veo que las negras nos tiremos arriba de los cuerpos blancos para saludarlas. No, para nada. No lo veo. Y no quiero... Perdón, pero se va esto. No, sobre todo, por ejemplo, la cuestión del pelo es un punto bien claro y clave, ¿no? Donde el pelo siempre aparece ahí como una especie de martirio de por qué está el rulo y no está el lacio. Y, bueno, y ni hablar cuando nuestros cuerpos negros expresan con su pelo y aparece esto de tocar la cabeza. Yo que convivo con montones de compañeras indígenas por el movimiento de mujeres indígenas, ellas están con sus pelos, jamás se me ocurriría decir, qué lindo tu pelo lacio. Jamás. Y, pero, a ellas o a cualquier otra, digo, a ver, el cuerpo no es algo que vos puedas venir y apropiártelo, pero parece ser que en el imaginario nuestros cuerpos sí pueden ser tocados. En cualquier momento, incluso ni hablar, si viajas en subte, olvídate y en tren a las seis de la tarde. Sí. Olvídate. Sí, también, bueno, como hoy por hoy también las redes... Ayudan. ...exacerban también un montón de cuestiones en función de nuestras imágenes. A mí me van a decir exagerada, ¿eh? Ya te digo, me van a decir pobre vieja exagerada, ¿no? Seguro que, bueno, me voy a poner a contar anécdotas. No, 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 anécdotas. O bueno, sí, podemos contar. A mí también, como mujer negra, me han pasado millones de cosas. En boliches. Recuerdo una vez, estaba en un boliche. Mirá, era un boliche de música brasilera. No me voy a nombrar porque no voy a hacer propaganda. Entonces, bueno, y resulta que estábamos con mi grupo de amigas y en eso, supuestamente yo tenía que interpretarlo como amoroso, pero bueno, no sé, ¿entendés? Y fue, me acuerdo que despertó mi ira y nada, un muchacho me dio un beso en mi glúteo y yo fue como, dije, ¿qué? Y bueno, pasaron cosas. Pasaron cosas en ese boliche, pero no podía entender por qué digo, por qué a mí, por qué a mis compañeras. O sea, digo, estaba direccionado claramente, más allá de que, me acuerdo que un amigo de él me decía, pero te dio un beso, ¿qué me importa? O sea, ¿de dónde yo quiero un beso de este? O sea, fue muy clara la situación, invasiva, humillante. Fue humillante. Fue humillante. Fue humillante porque, claro, mi reacción también hizo que la gente diga, uy, esta chica molesta, es una histérica. No, o sea, y bueno, ¿cómo? Y esto que era un boliche de música, ¿no? Brasilera y afro y donde se baila también salsa y merengue. Bueno, también, entonces, puede ser que nuestros hermanes también tengan esa idea de que el cuerpo de sus mujeres negras o que las negras también pueden hacer uso y abuso. Entonces, también hay que, y eso tiene que ver más con lo que es el patriarcado que tienen internalizado y que les da derecho también a decir, bueno, yo también puedo tocar este cuerpo y tomar este cuerpo y hacer lo que quiero. Le doy un beso en el glúteo y después, qué sé yo. Entonces, hay que poner, sí, siempre límites y en eso es, creo, lo que nuestras madres nos vienen enseñando desde siempre. Límites a eso, a que nos, primero, a que nos invadan en nuestras corporalidades, ¿no? Mi madre tenía siempre, me decía, no te quedes a solas con tu tío, el negro. Yo era niña. Hola, típica, te dicen, cuidado, cuidado acá, cuidado acá, cuidado acá, ¿eh? Que no se metan contigo. Sí, sí, y vos te quedás, te quedás sentada acá y no te mueves, y todo el mundo moviéndose, y vos así, tipo, me tengo que cuidar. Sí, sí. Pero bueno, nos han enseñado a cuidarnos porque no les enseñaron a los demás cómo no tocarnos, que es diferente. Tal cual. Entonces, nuestras madres nos enseñaron a que podamos saber cómo cuidarnos porque el otro no le han enseñado cómo no tocar lo que no le corresponde. Entonces, ahora creo que hay más información y no solamente es un cuidado nuestro, sino que también la otra, el otro, el otro, siempre tiene que aprender que no tiene que tocar lo que no le corresponde. Y eso tiene que ver con, bueno, estamos aprendiendo. Sí, sí, cómo percibís, cómo nos percibimos, ¿no? Como personas, como géneros, como, este, sin invadir, empezar a cuidar los espacios en función de lo que puede ser invasivo o ofensivo. Porque capaz que, justamente, una demostración de lo que es una demostración de cariño para algunos, para otros, realmente puede ser un recuerdo inolvidable. Sí, sí, un momento desastroso. Un momento desastroso. Así que, bueno, no tenemos otra canción, ¿verdad? Entonces, como no la tenemos... Sí, tenemos una más. Una más de las que me pasaste. Pero yo quería pasar al otro tema. Bueno, va la canción, entonces. Y no tener a vergonha de ser feliz Cantar y cantar y cantar A beleza de ser un eterno aprendiz Yo sé que la vida debía ser bien mejor y será Pero eso no impede que yo repita Es bonita, es bonita y es bonita Viver y no tener la vergüenza de ser feliz Cantar y cantar A beleza de ser un eterno aprendiz Sé que la vida debía ser bien mejor y será Pero eso no impede que yo repita Es bonita, es bonita y es bonita A vida, a vida, e a vida o que es, diga la, meu irmão Ella es a partida de un corazón Ella es una doce ilusión A vida, a vida, ela es maravilla o es sofrimento Ella es alegría o lamento Que es, que es, mi hermano Hay quien diga que la vida de nosotros es un nada del mundo Es una gota, un tiempo que ni da en un segundo Hay quien diga que es un divino misterio profundo Es un sopro del Criador, en una actitud repleta de amor Se dice que es lucha y placer, dice que la vida es vivir Ella dice que mejor es morir, pues amada no es Y el verbo es sofrer, solo sé que confío en la moza Y en la moza yo ponho la fuerza de la fe Somos nosotros que hacemos la vida como der o puder o quiser Siempre desejada, por más que esté errada Ninguém quiere la muerte, solo salud y suerte Y a percunda rola y a cabeza agita ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!